Y esto va con mucho cariño a todos los ecuatorianos de Lix Hoy temprano al correo fui a recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasa Algo me anunció el corazón Hoy te he visto una amiga y me ha contado cosas de ti Que una cartita le llego diciendo que te casarás Y que no volte a tu lugar Desde siempre a tu amor Para ti, para santo Marjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, carne parte de mi corazón Y esto va con mucho sabor Para que lo baile en Perú, Colombia y todo mi Ecuador De manera especial, con cariño Para el mago de la consola, Mario Sarmiguchi Hoy temprano al correo fui a recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasa Algo me anunció el corazón Hoy he visto una amiga y me ha contado cosas de ti Que una cartita le llego diciendo que te casarás Y que no falte a tu lugar Y que no falte a tu lugar Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, carne parte de mi corazón Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, carne parte de mi corazón Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, carne parte de mi corazón Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, carne parte de mi corazón Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición